Música Hola, mi nombre es Irene Rodríguez, soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano y estamos en la feria Bicapital 2017. Estar en Bicapital este año es un gran honor, me siento muy orgullosa, estoy muy contenta, me encanta poder ver como las personas se identifican con el vestido, como juegan con él, las fotos que se toman. El material del vestido es neopreno, es un material que me encanta porque tiene su propio carácter, hace lo que quiere, tiene personalidad propia, pero al mismo tiempo es flexible, entonces se deja moldear al cuerpo. Es un proceso que duró más o menos tres semanas para luego, una vez tenía todos los moldes, montarlo en el neopreno. Pues por último me queda dejarles una invitación a todos los estudiantes de diseño de modas del Poli, a que se atrevan a meterse el año que viene al proceso del Hub, es muy interesante, se aprende muchísimo y pues nada, disfrutar el diseño, un saludo para todos los estudiantes del Poli. Música